...años, una canción que ustedes convirtieron en un éxito rotundo, se llama Almohada. Amor como el nuestro Nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, todita las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, que lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás de almohada. A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, allá los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás. O no estás, no estás mirando contigo, más luego despierto, tú no puedes brindarle contigo, menos un gran bajo de que meetingo, más luego despierto, tú no estás conmigo, volviendo contigo, más luego despierto.